...y empezáis ya a ver... ...o por fin, si hay cual, pero... ...es la tenéis que estar en el bosque... ...delante del bosque... ...delante del bosque... ...y el borde... ...y el borde... ...columnas... ...el borde... ...mirando a él... ...se me está en el borde... ...la cama tiene que ir abajo... ...pero no encima del bosque... ...no, primero de abajo... ...cuántas... ...columnas... ...no lo pone la repetición... ...columnas... ...¿cómo que si sienta? Si ha empezado a solo... ...60. Si ha perdido unätterano... ... canción da... ...cuántas yo... ...que no da 30... ...de esto no da! ...Cuándo me subvence el re terán. ...aнуbek... ...sienoks! Si晚上... ...cinoks! ... constructores! ...cu樣 se oprego... ...また venta... ...alternativo... ¿Cuántas llevas? Corta ya la de frente. Ahora, igual que hacen esa gente. Así. Muy bien, Andrés. Corta ya, corta ya. ¿Sabes cuál es el siguiente? ¿Tú? Sí, claro, sí, sí. Ahí, ahí. No he seguido, es así. Es así, no he seguido, es así. Sube la manta y la tinta. Sube la manta y todo. Ahí, ahí, ahí. Ahí, ahí, ahí. Ahí, ahí, ahí. Ahí, ahí, ahí. Así. Ya, ahí, ahí. Ya. Sí, ahí, ahí. Sí, ahí, ahí. Sí. Dilo. Sí. 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 ¡Olé, olé! ¿Ya? ¿Y ahora qué hacemos? 30 mismo, yo qué sé. Y ahora es lo del suelo, ¿no? Dos balas, tu multa. La profe es que ni manda, ¿vale? ¡Olé, olé! Bien, bien. Ahora, alternativo, con las dos manos. O sea, dos bolas, rebote alternativo. Cambiando de mano. Ahí, ahí. ¡Olé, olé! Alternativa cambiando de mano. Bien, 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 bien. ¿Ya? Sí, sí, sí. ¡Olé, olé! ¡Olé, olé! ¡Olé, olé! ¡Olé, olé! ¡Venga, con la botella! ¡Para la mano la llevas! ¿Ya? ¡Para la mano la llevas! ¡Ya! ¡Para la tira! ¡Para la mano la llevas! Al gimnasio, suelta, suelta, suelta. Si, si, si. La mano izquierda también pone tres bolas, dos manos. Pone fuera de ella. Como si fuera un ciclo, ¿sabes? Ahí, ahí, claro, ahí más o menos. Ahí, ahí. Intenta hacer un poco. Si, si, si. Suelta. Ahí, ahí, ahí. Es un poco así. Ahí, ahí, ahí. ¡Olé, olé, olé! Es así. Sí, sí. ¡Olé, olé! ¡Bien! ¡Á, ya está! ¡Mitamente una pelota! ¡Venga, Pedro! ¿Ya? ¡No! Pasamos, pasamos el suelo, no, no estamos así. ¡No! una pelota y vamos, vale. Manos derechas. ¿Cómo? Luego con la izquierda. Dos, ¿no? Vale, vale. ¿Con la otra mano? ¿Lo has hecho ya? ¿Con la izquierda? A ver, ¡Joder! Ahora, ahora, ahora. ¡Oye, oye! ¡Eso es! ¡Eso es! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.